A Twitch no le importaría que yo me fuese, porque a Twitch le importa una mierda que yo me vaya. ¿Por qué? Porque a Twitch le importa una mierda que se vaya cualquier streamer. Twitch funciona así, o sea, a Twitch no le importa que te vayas. A Twitch lo único que le importa es que es el rey y le da todo igual. Ludwin se ha ido y les da igual. Ludwin, la razón principal, Ludwin es el tío que más suscriptores de pago ha tenido en la historia de Twitch en un mes. Ha tenido casi 300.000. Eso es más de un millón bruto. Más de un millón bruto. Guau, ¿qué hace? En un año. Variedad. Hizo un proyecto muy grande, hizo un subatón. Un subatón es estar streameando un montón de días seguidos, creo que un mes estuvo. Y llegó a 300.000 suscriptores de pago. Bueno, pues, Twitch, ¿crees que le mando un mensaje a Twitch diciéndole, oye, enhorabuena? Nada. Oye, tal, muy buen trabajo, tal, no le llegó nada. Se puso en contacto con YouTube. Oye, ¿me ofrecís algo? Soy literalmente Jesucristo. ¿Me ofrecís algo? YouTube encima, oye, tal, es la hostia lo que has conseguido, es increíble, no sé qué. Tal, le llegó una oferta de YouTube, buscándola, para hacer un poquito de búsqueda. Claro. Se fue a Twitch y le dijo, mira, esto es lo que me acaba de llegar. Bueno, pues nos da mucha pena que te vayas. Oye, tal. Si se la suda él, se la sudo yo, y se la suda Ibai, y se la suda todo Cristo. Y esta es la realidad, y yo quiero que cambie. Entonces, a mí Twitch no me van a mandar el alambrito con mi nombre, no me lo van a mandar porque yo le caigo mal a Twitch, porque yo les digo lo que hay. ¿Tenéis una relación... Mala. Mala, mala. A nivel laboral tienes una mala relación con Twitch. Yo sé que si me banean me van a echar de Twitch. Bueno. Te lo juro por Dios. Un tiempo, una semana o diez. Como sea un baneo un poco grave no lo voy a poder luchar, porque a mí no me van a defender en España. ¿Tú crees que si un día te banean es posible que tu canal desapareciera? Efectivamente. Con todos los suscriptores que tienes. No, no, estoy seguro. No es broma. Twitch no va a luchar por... Eso tendría que ser incluso ilegal. Porque al final es tu forma de vida, te quitan tu sustento. Es muy heavy. Ya lo sé, pero si no ha podido Doctor de Respect, voy a poder yo. O sea, es decir, es la realidad de Twitch. Twitch parece desde fuera muy guay porque lo es. Es una plataforma increíble. Es la mejor plataforma por las comunidades, no por la gestión. La gestión es muy mejorable. Yo llevo cinco meses intentando tener una reunión con ellos. Tú, imagínate. Cinco meses, imagínate un tío de mil viewers. O sea... YouTube ha pasado siempre eso, ¿eh? Sí. YouTube habla con los grandes. Estamos hasta la polla todos. Claro. Ahora está empezando a cambiar. Yo ya estoy empezando a tener más contacto con YouTube. Yo también. Pero nos... Vamos, le dábamos igual, ¿eh? Ya. Teníamos un strike. Bueno, pues manda un mail y explica por qué no es correcto. Ya. Gente de millones y millones de suscriptores que les damos una pasta gansísima. Intuyo que pasa en todos los sitios, ¿no? Las empresas tecnológicas. Ya. Que aún están muy metidas, centralizadas en Estados Unidos. Es muy de Silicon Valley aún. Falta que... Tío, abre cinco oficinas en España. ¿Qué te cuesta? Que ganas millones de euros. Dios, tío. O sea, es... Es que es increíble, de verdad. Es bueno, es la ley del mínimo. Hay cinco empleados aquí en España. Tío, tendría que haber 30. Está Rubio. Está Ibai. ¿Cuántos? ¿Qué más quieres? Mucho dinero. ¿Qué más quieres? ¿Qué cobran? ¿10.000 euros cada empleado? No lo sé. Igualmente podrían. Igualmente podrían. O sea, es que no sé. No, tienes cuatro. Ah, muy bien, vale.